Maje, acabo de ver a Carlos aquí en el parque. Sí, el parque es que está por mí que anda con una Maje bien fella, bien gorda, Maje. Fella se ve, Maje. Ni nalgas tiene, Maje. Vení, te caes y le rumbamos pie. Maje, pero si yo estoy con Carlos aquí en el parque, soy yo. Ah, ah, so vos. Sí, soy yo, cerota. Estamos gordas y ya tenemos que ir al gym. Vos tu madre, je...